Orando con acción de gracias por los niños, los jóvenes en toda la región de Antofagata. Creemos que el Eterno está llamando a una generación de jóvenes, niños, jóvenes, familias que vienen al conocimiento de Yahweh, nuestro Elohim, a través de Yeshua, nuestro Mesías. Oramos para que en cada hogar, en cada familia, se manifieste el amor del Señor. Que en cada hogar haya paz, haya gozo. Que en cada hogar haya paz y haya gozo. Paz y gozo. Que las familias sean unidas. Que haya amor. Que los enfermos sean sanados en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Orando por mujeres que en toda la región de Antofagasta despiertan al llamado a orar. Al llamado del Señor a orar, a aclamar por sus familias. Una generación de mujeres llenas del poder del Espíritu Santo. Que cada madrugada y durante el día aclaman, oran por sus hijos, por sus hijas. Oramos por los médicos, en los hospitales, por las enfermeras. Oramos por los estudiantes, en los colegios y en las universidades. Oramos para que la gloria del Eterno sea manifestada en cada hogar, en cada familia. Aleluya. Oramos por los hombres en toda la región de Antofagasta. Hombres que son transformados en reyes y sacerdotes. Hombres llenos de la presencia del Ruah Hakodesh en sus vidas. Oramos por los pastores. Oramos por los que proclaman el Evangelio del Reino en toda la región. Oramos por estaciones de radio que comunican el Evangelio. Oramos, clamamos, damos gracias. Oramos por la iglesia. Oramos por una iglesia viva. Oramos por una iglesia que evangeliza una iglesia donde los enfermos son sanados, donde los cautivos son liberados. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, doy gracias por tu vida. Por tu vida, por tu vida, por tu vida. Hay grande propósito para las familias en toda la región de Antofagasta. Mantengas en continua oración, en continua adoración. Recuerda que en medio de la alabanza, el Eterno es glorificado. Creemos por el más grande avivamiento del Espíritu Santo en los pastores, en las iglesias, en los empresarios, en el gobierno. Damos gracias, damos gracias por las familias en toda la región de Antofagasta.